Somos pequeños y rockamos a lo grande Somos una banda muy elucinante Mío, Carlos, Matifus Hacemos líos para que empague la luz Mini Beat Power Rockers ¡A mover el esqueleto! ¡A mover el esqueleto! Pequeñines, hoy tendremos la más espeluznante noche de brujas que se haya conocido En esta caja está todo lo necesario para crear un disfraz de noche de brujas ¡El más original ganará este trofeo! ¡Comenzando ya! 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 ¿Quién será el ganador? ¿Cómo, Diego? ¡Ahí! ¿Como Eitheras o te escribes? ¡Ahí! ¿Eres estan un buen video? ¡No te kesen! ¿Hm? ¿Hm? ¡Javi! ¿Eh? ¡Hey! ¡Bee! ¡Bee! ¡Aléjame! Último minuto para terminar sus disfraces ¡Woo! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Queda un segundo! ¡Raparecieron todos el mismo disfraz! Májica noche, mil huesos bailando, quinientas calaveras gritan yes Mágica noche, festejamos y saltamos en tu pie Disfraces locos, fantástico baile, un ritmo que te envuelve los pies Disfraces locos, acercamos y con manos de tu estés Cala, 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 vela Cala, 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 vela Truco 3 está cantando y jugando, mas que le estás saltando Truco 3 da la alegría que se va soltando Cala, 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 vela Cala, 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 vela Y ahora el ganador ¡Son todos! Un teremín es un instrumento electrónico que suena como una película de ciencia ficción La música se produce agitando las manos sobre el campo electromagnético entre dos antenas de radio Una mano controla el volumen y la otra cambia el tono ¡Uy, qué raro! ¡Uy, qué raro! ¡Gracias! ¡Muja지도! ¡Gracias! ¡Gracias!